Llega en las posadas y con ellas la popular tradición de la piñata, aquí te presento el significado de los picos, la olla y los dulces. La piñata que en la actualidad se considera con un símbolo de diversión y entretenimiento, aunque conserva en algunos puntos del país su significado religioso. Se conoce en todas partes del mundo y es utilizada en diversas celebraciones. En una de ellas es el símbolo del recorrido que hiciera la Virgen María y José al salir de Nazaret. El significado religioso de la piñata navideña es el siguiente. La olla de barro decorada representa a Satanás, los siete picos a los pecados capitales, los dulces y frutas la gracia de Dios por ser fieles. El palo para golpear la piñata es la virtud o evangelio, el vendaje en los ojos la fe en Dios. Amigos de Plano Informativo, conservemos nuestras tradiciones. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com que visiten nuestras diferentes redes sociales y por supuesto que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.